Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por la fecha 4, Grupo B Copa Sudamericana 2022, River Plate se enfrentará a Melgar. El equipo local viene de ganar 1-2 frente a Cuiaba, mientras que la visita viene de ganar 1-0 a Cienciano. Este juego está programado para el día martes 3 de mayo a las 5 y 15 de la tarde, hora de Perú, y 7 y 15 de la noche, hora de Uruguay. Barcelona anunció la renovación de Ronald Araujo hasta el 2026. A través de sus redes sociales, el cuadro azulgrana oficializó la permanencia del central uruguayo por 4 temporadas más y con una cláusula de restricción de 1.000 millones de euros. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.